Creo que es un testimonio de vida, se dijeron hoy muchísimas cosas. No quiero ser reiterativo, pero todos estamos aquí con ese sentimiento de una mujer que luchó y que lucha por un mundo mejor, superando las dominaciones. Cambiar este mundo, sometido a la violencia, a la marginalidad, a la pobreza, pero también tenemos que ver los signos de esperanza, de resistencia. A los pueblos nos han vencido en algunas batallas, pero no nos han derrotado. Siempre los pueblos resurgen en sus luchas. Y creo que hoy tenemos esos signos de esperanza en nuestro continente. Esto es lo que luchó Fanny, lo que luchamos cada uno de nosotros. Esto que parecía en un momento que la Revolución Cubana estaba sola, nunca estuvo sola, estuvo acompañada por los pueblos. En la resistencia, en la conciencia crítica, en los valores. Y surgieron otros compañeros en nuestro continente. Un compañero de muchos años de militancia, un Nebo Morales. Y surgió un Hugo Chávez. ¡Bravo! 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 Dirigentes campesinos, indígenas, antes de venir aquí estuvimos llamando a Formosa La muerte de indígenas, con la represión, gente herida, gente de las cárceles Y esto viene de mucho tiempo